Se que me quieres, se que me amas, pero amor de disco es un amor fantasma Se que me quieres, se que me amas, pero amor de disco es un amor fantasma Enloquecido por tu pasión, pero de día vivo sin tu amor Esto no es normal, te quiero a mi lado Enloquecido por tu pasión, pero de día vivo sin tu amor Y si rumba quieres, entonces vete al diablo Ella solo quiere andar de rumba Súpera tu casa, siempre se sale con la suya Pide placeres, solo en el día Y de noche se escapa con sus amigas Mierda tu vida, rumbeando con todo, persiste este amor que te daba todo ¿Cómo decirte mi amor que te quiero? ¿Cómo explicarte que mi amor es sincero? Te conocí, todo fue perfecto, pensé que la disco era tu pasatiempo Ahora sé que la disco es tu casa, Dios mío, me enamoré de esa muchacha Sé que me quieres, sé que me amas, pero amor de disco es un amor fantasma Sé que me quieres, sé que me amas, pero amor de disco es un amor fantasma Ella solo quiere andar de rumba Súpera tu casa, siempre se sale con la suya Pide placeres, solo en el día Y en la noche se escapa con sus amigas No pienso rogarte pa' que tú me quieras Sigue tu rumbo a su manera Lleve tu vida al loco a otro lado No quiero verme mal acompañado No pienso rogarte pa' que tú me quieras Sigue tu rumbo a su manera Lleve tu vida al loco a otro lado No quiero verme mal acompañado Un amor fantasma, un amor fantasma, baby Un amor fantasma, un amor fantasma, baby Un amor fantasma, un amor fantasma, baby Un amor fantasma, baby Un amor fantasma, 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 baby I know so you want me, I know so you love me But the party love, it is a fire of love Sé que me quieres, sé que me amas Pero amor de disco es un amor fantasma Enloquecido por tu pasión, pero de ti ya vivo sin tu amor Esta no es normal, te quiero a mi lado Enloquecido por tu pasión, pero de ti ya vivo sin tu amor Y si rumba quieres, entonces vete al día